Muy buenas a todos, aquí son otra vez En Total War Atila Y bueno Vamos a A luchar en la batalla de Crotón Porque nos vienen por mar Tenemos un barco Es que te sale más rentable ir por mar Que por algo Por mar, el mo... O digo, por... He hecho lo mismo dos veces Se sale más rentable ir por mar que por tierra Porque por tierra el mod se ralentiza Por mar, creo que no acepta Aparte que la I hace trampas Porque está muy difícil Tiene menos costes, reclutamiento Recluta antes Bueno, antes no, recluta más Pero bueno, eso estoy acostumbrado ya Me enfada Pero bueno Vale, piensa De donde viene De ahí Bueno, viene ahí uno Y este tío No lo puedo Ay, no Porque este tío no lo puedo cargar Fácil Si hacemos Una cosa Si los paramos ahí Y estos Se pone En uno escudo En la cabería creo que quede fuera Totalmente oscura Más En el servicio Vale ¿Vale? 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 El enemigo mantendrá estas paredes o morirá. ¡Mierda de sal, Saitis! ¡El enemigo está reenforzado! Dentro de la ciudad, el rey nunca nos llevará a nosotras si el capital se ha violado por un enemigo invadido. ¡Nos estamos! ¡Nos tomamos! ¡Dos armados! ¡Mierda de sal, Saitis! ¡Los hombres sabiosos se huirán antes de nuestras números! ¡Hacen a los perros no valientes! ¡Mierda de sal, Saitis! ¡Mierda de sal, Saitis! ¡Mierda de sal! ¡Com más! ¡Nosos unidades escondidas han sido descubiertas! ¿Y esta gente? Matidose al mod... ¡Ay, esto! Me acostumbra a jugar al normal Pues nada, que ahora la caería va aparte, no va embargos ¡En la pared! ¡Navid! 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 ¡Entendido! ¡Vale, por lo menos hemos podido con ellos! ¡Los enemigos han llegado las paredes! ¡Navid! ¡Y creo que, hombre! ¡Sí, podemos! ¡Piarse un poco! ¡Vean, no necesita ni ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mélago, caballero! ¡Aquí, empiezo! ¡Estamos listos para las ordenes! ¡Vamos a la derecha! ¡Las ordenes! ¡Vamos! 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 ¡Rineros, a la vea! ¡Ven rápido! ¡Vamos los arma del caballer! ¡Los enemigos nos embursan! ¡Rineros, a la vea! ¡Pero el salvador! No, me está ahí haciendo bien... ¡Pero el salvador! ¡Pero el salvador! ¡Pero el salvador! ¡Solos, chicos! ¡Solos! ¿Ordenes? ¡Los listos para las ordenes! ¡Pero el salvador! ¡Dios, nos da la fuerza! ¡Aquí con el salvador! ¡Dos abiertos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no caen? ¡Cuidado! ¡Nos ¡Vamos! 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 Venga, venga, venga... ¡Riders! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ay, que te he puesto la barrera! Bueno... La torre no es nada pero el ash ahora. ¡Mile Cavalier! ¡Por Dios en el cielo! ¡Hacenlos por la gloria! ¡Eso es tu servicio! ¡Riders! ¡Adiós! ¡El enemigo no deja admitir la derrota! ¡El enemigo ha rellido! ¡Muy por orden! ¡Muy por orden! ¡Muy por orden! ¡Adiós! ¡El enemigo ha muerto! ¡El enemigo ha muerto! ¡Muy por orden! ¡Muy por orden! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Muy por orden! ¡Muy por orden! ¡Ay, ataca, aguanta! ¡Muy por orden! ¡Muy por orden! Seguirá. Seguirá. Buenísimo. Sigue ahí dándole bien y hasta acá. Sigue ahí dándole bien y hasta acá. Venga, vamos a acabar con esta gente ya. Sigue ahí dándole bien y hasta acá. Así que hay que acabar ya con esto. No prisoners, men. No prisoners. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. No prisoners. No prisoners. No prisoners. No prisoners. No prisoners. ¡Aquí de los ordenes! ¡Susas a demandar! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Aquídate! ¡Eres loros! Los unidades enemigos han ralegado y han vuelto a la batalla. ¡No puedo esperar! ¡Estos han quedado! ¡Estos han quedado! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Los hombres están rompidos y corren para sus vidas! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Vaya Tamar! ¡Los hombres se rompon! ¡Milio de melee! ¡Los hombres se rompon! ¡Lleve! ¡Los armados! ¡Los armados! ¡Lleve! 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 ¡Victoria! ¡Mega divertido! ¡Media! Se han quedado buffos. Bueno, al caso, victoria clara, obviamente hemos sufrido bajas, pero ellos se han llevado unas palizas las buenas. Como a mi me gustan palizillas. Bien. 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 Bien, chavales. Set up the watch. Ready for battle. March until your feet bleed. Then march some more. We hunger for battle. No, 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 no. No, 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 no. We hunger for battle. No, 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 no. No, 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 no. Uff, esto ya no se decirte Esto ya es mucho No tengo ni un jinete Tengo uno Bueno, en general dos Uff, esto esta dificil Pero bueno, nos ha dejado por aquí Estoy asustado de la cruza de fin Y adiós